Sabemos que evita la salida en el momento. Seguimos esperando y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. A la delantera, a mí se ven los primeros 100 metros. Medio cuerpo, un cuerpo ahora en los primeros 200. Para el segundo lugar, adelanta la parte de afuera. Finish Market a un cuerpo, Blue Temptation al tercero. Medio en el cuarto, adelanta adentro, Barb's Angel. En mitad de la primera curva, M7, dos cuerpos al frente. Finish Market al segundo lugar, al pescueso, Blue Temptation afuera. Adelanta desde el tercero, entrando en la recta lejana. M7 domina por cuerpo y medio. Lucha en el segundo lugar. Finish Market que mantiene cabeza sobre Blue Temptation al medio. Judith Travel adelanta afuera desde el cuarto lugar y pasa al segundo. En los 800 metros finales, se está sosteniendo M7 por un cuerpo. Judith Travel para el segundo lugar, a dos official. Viene afuera, pasa al tercer lugar. Van al poste de los 500 metros. M7 despega dos cuerpos. Official y Finish Market quedan luchando. El segundo en los 400 finales, M7 pierde terreno. Solo tres cuartos de cuerpo, su ventaja oficial. Ataca afuera, adentro, Finish Market. Están faltando 250 metros para el final. Finish Market en la delantera. Tres cuartos de cuerpo, su ventaja oficial. Afuera, adelanta. El pescuezo al frente, Finish Market aquí en los 25. Domina por cabeza. Ataca oficial, tremendo final. Entre Finish Market y Official está la ganadora de esta sexta prueba.